Paralemper, Paralemper Paralemper, Paralemper Lehiubi tini binsera Wer kalmaz territ pafera Fek riskin bainurey nuru Menihune bereyni nuru Berdinget bewisial metax Wey habte kenze beal ghezax Se selim se tar del calai Paralemper, Paralemper Yikhiwetit Bat nori bet, bat nori bet Mane nati Bat nori bet, bat noni bet Yikhiwetit Tukumyata f 편 e lo se mone nati Bala nabper, Paralemper Yikhiwetit Bat nori bet, bat nori bet Mane nati Bat nori bet, bat noni bet Yikhiwetit Tuuumyata f 편 e lo se mone nati Teresal be chien ti Agin jang jnbe hiweti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!